Linares nuevamente presenta altos casos COVID-66 este jueves y llegó a 405 casos activos. El miércoles fueron 74 casos. El panorama no es alentador y por ello, con test de antígeno, se fortaleció en las últimas 24 horas la pesquisa de nuevos contagiados. La gente no se cuida, la gente es muy esportada, la gente no está tomando en serio lo que está pasando realmente. Ahora, cuando van en serio, tienen que estar en el zapato de la persona que realmente ha estado afectada. Lo que lamentablemente se siente es la partida de altas personas, porque debía lo mismo, por no tomar en serio esta sociedad. La cifra de casos activos es muy superior a los 262 de antes de la cuarentena iniciada el 25 de febrero, cuestionada por la autoridad municipal. En el producto de la cuarentena hay efectos colaterales que son tremendamente complejos desde el punto de vista económico, social y laboral. Lo que yo he planteado, que pudiéramos tener cuarentena los fines de semana solamente, de que pudiéramos tener cuarentena solamente por la tarde, y que la gente pueda salir a trabajar en la mañana, y que por la tarde, cuando tengamos las cuarentenas, que efectivamente se concentre mayor fiscalización del ejército y mayor fiscalización por parte del Ministerio de Salud. Yo creo que son dos fórmulas que son perfectamente compatibles. Primero, para intentar disminuir los casos, porque la cuarentena no ha sido efectiva, y en segundo lugar, dándole la posibilidad a la gente trabajar al menos por las mañanas. Tema que respondió la autoridad sanitaria de Maule. La Ceremia indicó que se abren a posibilidades variadas ante las secuelas sociales, que significa la fase 1 por 7 semanas. Esta es una situación que se ha dado en varias comunas del país, que durante el periodo de cuarentena han seguido aumentando las cifras. Ahora, lamentablemente no podemos saber qué hubiese pasado si no hubiese habido cuarentena. Probablemente las cifras hubiesen sido el doble o el triple. Eso es algo que no sabemos. De todas maneras, a nivel central ha cogido esta realidad, en el fondo, que se está dando en el país, y se están viendo otras opciones, y planteando alternativas en el fondo para ir viendo cómo poder hacer disminuir aún más los casos. De todas maneras, será materia resolver si se flexibiliza la cuarentena fase 1, pero si aquello no va acompañado de medidas de cuidado personal y laboral, será muy difícil de cambiar.